El coronavirus yo creo que ha venido impactando en el mundo entero y ha impactado en las bolsas, tanto en el Asia como en Europa, como en Estados Unidos, como en Latinoamérica, todas las bolsas a la baja, igualmente en el fortalecimiento del dólar, todo esto igualmente se ha sumado al tema de la caída de los precios del petróleo y el conjunto de situaciones pues naturalmente afecta a la economía mundial, no solamente a la economía mundial.